Alex, vas a llegar tarde. Voy, voy. Jope. Espera. Gracias, mamá. La bondad de un país es reflejo de la de sus líderes. ¡Que alguien me ayude! ¡Eh! ¡Dejadlo en paz! Un auténtico rey es valiente y noble. No te hagas el héroe, aquí yo soy el rey. Aún te quedan batallas que librar. ¿No puedes correr más? ¡Te vamos a millar! Ahora debes elegir... ...qué valores representas. Veders, mira lo que he encontrado. Hay una inscripción. Tradúcela con Google. Significa espada de Arturo. ¿Y si tú eres la única persona que puede sacar la espada? ¿Y si es... Excalibur? ¡Ah, por fin! Seguidme. Yo soy Merlin. Pero Merlin no era un anciano. Un disfraz ingenioso, ¿no crees? Dentro de cuatro días, la hechicera Morgana dominará el mundo. Despertad, mis guerreros. Si yo tengo que detenerla, es absurdo. Toma tu espada y que tengas mucha suerte. ¡Eres un rey, Alexander! La espada te eligió a ti. ¿Por qué íbamos a ayudarte? Porque sois los más fuertes que conozco. Sois mis caballeros y esta es la mesa redonda. Vamos, Veders. Levanta el tablón. Madre mía, qué friki eres. Es el destino. Es igual en todas las historias que hemos leído. Luke Skywalker, Harry Potter, algo extraordinario, les dice que provienen de una familia con poderes mágicos. Mamá, no te asustes, ¿vale? ¿Quién se une a nosotros? Esto es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Salve al legítimo rey. No hagáis eso, me da vergüenza. ¿Dónde has aprendido a conducir? En Mario Kart.